De unas dimensiones absolutamente inconcebibles, digamos un poco de la capacidad que tiene para sorprender a todos los ciudadanos de España. Yo creo que las palabras, la mejor definición que se puede hacer de las declaraciones de esta mañana, de las declaraciones del presidente de gobiernos, es la que ha hecho el Tribunal Supremo diciendo que es una solución inaceptable. Yo diría que es una decisión inaceptable, una decisión inaceptable que se va a llevar a cabo, quiero decir que no le vamos a dar más vueltas porque el tono que ha utilizado el presidente de gobierno da a entender claramente que la decisión arropado por el gobierno, por este gobierno, se va a tomar. Pero es insostenible, si nos alejamos un poco del día a día que vivimos, que eso nos mantiene, no solamente por el tema de la pandemia, sino de la vorágine política que mantenemos en este país permanentemente, si nos distanciamos un poco de ella, es inconcebible pensar un presidente de gobierno de cualquier país que defienda lo que este señor defiende y sostenga su gobierno con aquellos que quieren abolir, que quieren destrozar, que quieren abatir, no al gobierno, sino al propio país que gobierna este presidente de gobierno. Entonces, quiero decir que es absolutamente inconcebible. Y nos estamos quedando sin palabras porque van por un sendero en el cual nos van haciendo, nos van a la ciudadanía, nos van motivando, digamos un poco, nos van haciendo, mejor dicho, asumir determinadas situaciones que son absolutamente inconcebibles. Y ahora más todavía, teniendo en cuenta que ha desaparecido un foco de atención que le restaba importancia, digamos un poco, que le restaba protagonismo al presidente de gobierno, que era su vicepresidente. Es decir, cuando todos los focos de atención ahora se van, durante los próximos meses, se van a centrar en el presidente de gobierno, digamos un poco, sus aptitudes, sus decisiones, que son las decisiones...